Gracias por ver el video. Entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia. Para adorar, cara a cara, sin años vivos. Para adorar, diversión, diversión. Para adorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. 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 Jefes de Sodoma Presten atención a la instrucción de nuestro Dios Pueblo de Gomorra Lávesen, purifíquense Aparten de mi vista la maldad de sus acciones Cesen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen el derecho Socorran al oprimido Hagan justicia al huérfano Defiendan a la viuda Vengan y discutamos Dice el Señor Aunque sus pecados sean como la escarlata Se volverán blancos como la nieve Aunque sean rojos como la púrpura Serán como la lana Si están dispuestos a escuchar Comerán los bienes del país Pero si rehúsan hacerlo Y se revelan Serán devorados por la espada Porque ha hablado la boca del Señor Palabra de Dios Al Salmo respondemos Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te acuso por tus sacrificios Tus holocaustos están siempre en mi presencia Pero yo no necesito los novillos de tu casa Ni los cabritos de tus corrales Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos? Y a mencionar mi aliancia con tu boca Tú que ahorres toda enseñanza Y te despreocupas de mis palabras Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Haces esto? ¿Y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré Cara a cara El que ofrece sacrificios de alabanza Me honra de verdad Y al que va por el buen camino Le haré gustar la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombra Que te cubra Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tienes de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué la norma sea el amor, y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura? Porque Dios nos proteja de un mal final, por que un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos, ocupan las cátedras de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos dicen o también lo que ellos les manden hacer Pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen sino lo que les conviene Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras ellos no las quieren mover, ni siquiera con un dedo Todo lo que hacen es para que los vean, para que los agraden, para que los feliciten Y también para recibir halagos y les den también sus mantos Les aseguro que alguno de ellos también quiere ocupar los puestos más importantes Ser los primeros en los asientos de las sinagogas Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro, también por la gente En cuanto ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos, a nadie en el mundo le llamen padre Porque solamente hay un solo padre y está en el cielo No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías El más grande entre ustedes es el más servidor entre todos ustedes Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Vemos en este evangelio para el día de hoy Como el Señor nos está invitando Primero que todo a tener una humildad previa A tener una humildad y sobre todo a ser servidores entre los demás Vemos diferentes personas, diferentes situaciones en las que a veces quieren ser servidos O quieren pertenecer a grandes lugares con privilegios Mesas, asientos, puestos importantes dentro de una sociedad Ya no lo decía Jesús cuando hablaba con los discípulos Hay muchos escribas y fariseos que quieren ocupar los puestos más importantes Incluso se atrevían a poner cargas pesadas que ni siquiera ellos podían llevar En nuestra vida diaria y sobre todo nosotros como discípulos Estamos también llamados a tener esa misericordia Esa caridad con el hermano Y sobre todo a no poner las cargas pesadas que ni siquiera nosotros podemos llevar a nuestros hermanos Pidamos esa humildad que solamente Dios nos da en este tiempo de cuaresma Cuando nosotros ya propiamente en unos cuantos días, en unas cuantas semanas Nos vamos a ir preparando a la semana santa, a la semana mayor Es un momento muy importante para todos nosotros Y que reconozcamos que el perdón, la justicia, la paz Ese verdadero papel de un buen cristiano Se debe de ver reflejado a través de las enseñanzas del evangelio O de la palabra de Dios propiamente Es un paso importante para tener humildad Para tener un verdadero reconocimiento Que solamente viene de parte de nuestro Maestro hacia nosotros No llamemos Padre, no llamemos Maestro o Doctor A cualquiera nos advierte el Señor Si no solamente allá en el cielo que hay uno solo Es ese Señor, ese Padre, ese Abad, como lo decía Jesús Que nos está mostrando ese amor Esa misericordia, ese perdón Y sobre todo esa caridad que solamente viene de parte de Él Y que nosotros debemos de dar también a nuestros hermanos Hoy, hermano y hermana, te quiero invitar especialmente A que seamos caritativos A que demos también a los demás Lo que nosotros quisiéramos también que nos dieran Ese amor, esa paz, esa misericordia Y sobre todo esa bondad Que solamente viene de parte de nuestro Padre Que está en los cielos Y que se debe de ver reflejado en nosotros como verdaderos discípulos Hoy podemos hacernos una pregunta ¿Qué tanto nosotros realmente reconocemos ese amor que Dios nos da a través de los hermanos? ¿Qué tanto nosotros vamos a ver reflejado ese amor en caridad, en perdón, en misericordia, en reflexión y en oración En ese tiempo de cuaresma? ¿Cómo lo vamos a vivir en ese tiempo de cuaresma y en la Semana Santa? Preguntémonos en este día en el que estamos escuchando esta celebración eucarística Porque el Señor nos está hablando a través del Evangelio Continuemos con nuestra celebración eucarística Yo te llevo desde niño muy adentro Te he encontrado en el pájaro y la flor En la lluvia, la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? 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 Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo Oremos Señor Dios nuestro Que esta Eucaristía Junto a tu Hijo Que viene en medio de nosotros Para traernos el perdón y su paz Nos recuerde que tú eres nuestro Padre Y que en este tiempo de cuaresma Vivamos todos juntos una penitencia Donde nuestro hermano siempre sea la prioridad Por Jesucristo nuestro Señor Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darle gracias a Dios en todo momento Sobre todo en este tiempo de cuaresma Donde nosotros nos preparamos Para la pasión Muerte y resurrección De nuestro amadísimo Jesucristo Por eso Con los ángeles y los santos Y todos los coros celestiales y angélicos Cantamos sin cesar Tu gloria Tu gloria Diciendo Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los ángeles cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los ángeles cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso pedimos que santifiques estos dones Con la efusión del Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros En cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Porque el mismo La hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó el pan En sus santas y venerables manos Lo bendijo Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Y por muchos Para el perdón de vuestros pecados Hagan esto en conmemoración mía Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos la paz Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz en sus santas y venerables manos Lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de vuestros pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos la paz Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Ahora celebrando esta liturgia Esta eucaristía Y sobre todo El acompañamiento de nuestro Padre del Cielo Abad Que está siempre en medio de nosotros Hoy pedimos humildemente Por todos aquellos Que a través de esta eucaristía Que la escuchan Pueden encontrar un consuelo Por todo el pueblo de Dios Nos unimos también A nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Arzobispo de la Iglesia Antigua en Colombia Viejos Católicos 1870 Con nuestro obispo diosesano Monseñor Eric Fabián Restrepo Y todos los demás obispos Sacerdotes Diáconos, subdiáconos Y seminaristas Y todo el pueblo de Dios Que siempre busca A través de la enseñanza de la palabra Unirse a un solo Cristo Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Unidos a una misma fe Cantamos Como el mismo Padre Nos ha enseñado Con la oración Del Padre Nuestro El Padre Gracias por ver el video. 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 Líbranos Señor de caer siempre en la tentación, de caer en la indiferencia, de buscar siempre nuestro propio fin y nunca el bien común. Líbranos Señor de todos los males en nuestros días, para que podamos encontrar siempre el camino de la paz. Por Cristo Señor nuestro, amén. El Señor es con ustedes. En el amor de Cristo, démonos un saludo fraternal de paz. Amén. 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 que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la búsqueda estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad, todo Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la búsqueda estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. Amén. 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 En su divinidad, todo Dios para mí en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, la hora te pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Hoy en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo, aquí estoy a un paso del cielo, así. Señor Dios nuestro, que tu amor y tu perdón no tiene límites. Que nuestro corazón también haga buenas obras, así como tú las hiciste. Que sepamos perdonar a nuestros hermanos y no juzgar ni condenar, así como tú tampoco lo hiciste. Que esta Eucaristía nos llene nuestra alma y en nuestro corazón, para que podamos ver el verdadero rostro humano de Dios en todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. En el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Un día, yo salí de tus manos y tu bebida. Un día, me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, demo nostalgia de tus manos. Ven, a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo.